Diversidad, diversidad para mí es todo lo que tiene que ver con diversos. Estamos hablando de un conjunto de personas con diferentes pensamientos, un grupo de personas con diferentes culturas, quizás todos, muchas veces trabajamos por alguna misma causa. Espacios que cada uno de las personas, ya sea de cualquier grupo poblacional, se expresa o se autorreconoce. Podemos hablar de diversidad sexual, de diversidades de género, podemos hablar de todo tipo de lenguajes donde se puede expresar la diversidad. El derecho a la expresión, a la libre expresión. El derecho a los humanos es tener nosotros como eso, el derecho a la vida, a la educación, a la salud, y el derecho al amor, que es más fundamental. Diversidad para mí es algo como que ser diversos en nosotros mismos, como grupos, asociaciones, entre otras cosas, animales y, o sea, sucesivamente así. Es la posibilidad de una persona poder abrirse ante el mundo tal y como es. Para mí es celebrar la igualdad y buscar la equidad. La diversidad es libertad del ser humano. La diversidad es aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a las personas, a las diferentes personas, que lo hacemos igual. Tener la misma igualdad que es hetero, y ser uno gay, tener las mismas igualdad es igual. Igualdad es lo que permite que todos podamos disfrutar de nuestra felicidad y de ser diversos aquí y siempre. Igualdad entendemos que todas las personas nacemos libres ante Dios y ante la ley y ninguna persona no puede ser discriminada. Son actos donde nosotros nos podemos expresar, sin ningún problema, porque cada persona debemos ser respetados y respetar sus opiniones de las demás personas, tanto de pensar, hablar o de su forma de actuar. Es la garantía ante el Estado de nosotros poder reclamar lo que por derecho nos corresponde. Igualdad es... pues entiendo como por ser lo que somos todos tenemos los mismos derechos y pues me imagino que de pronto pues sobre eso es que estamos luchando, ¿no? El enfoque diferencial es cuando quizás nosotros tenemos, hablándolo así por señalar a un grupo de personas que piensan diferente o actúan diferente a lo que actuamos nosotros. Por eso estamos hablando en este caso, por ejemplo, el enfoque de la comunidad LGBTI. Lo que verdaderamente necesitamos. Son todas aquellas garantías que nos permiten ejercer nuestro derecho a ser persona y estar en el mundo desde antes de nacer. ¿Quién tiene su libre expresión y libre como ser gays? Que por uno ser lo que es, pues tampoco uno puede dejar de pisotear de las mismas personas, sino que de pronto... El derecho con el que uno nace. ¡Que viva la diversidad! Muchas voces suenan en mi mente, unas egoístas e indecentes que me niegan la oportunidad de expresarme y sentir libertad. Hoy quiero ser yo y quiero ser yo.